Para vivir, para reír, en esta tierra de pecado y dolor Para soñar, para amar, yo necesito el amor de Jesús Y aquí llegó, fuego del ser, Ismael Sosa, llorando varón En esta tierra todo pasa, en esta tierra todo cambia El amor te ha perdido, ya no hay padre para hijos Si cree que ya no hay salida, si cree que no hay solución Cristo quiere darle vida a tu herido corazón Para vivir, para reír, en esta tierra de pecado y dolor Para soñar, para amar, yo necesito el amor de Jesús Para vivir, para reír, en esta tierra de pecado y dolor Para soñar, para amar, yo necesito el amor de Jesús En esta tierra todo pasa, en esta tierra todo cambia El amor se ha perdido, ya no hay padre para hijos Si cree que ya no hay salida, si cree que no hay solución Cristo quiere darle vida a tu herido corazón Para vivir, para reír, en esta tierra de pecado y dolor Para soñar, para amar, yo necesito el amor de Jesús Para vivir, para vivir, para reír, para reír, en esta tierra de pecado y dolor Para soñar, para soñar, para amar, para amar, yo necesito el amor de Jesús Porque tú venciste, yo vencí, te amo Señor Suena en metales La, 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 la Para soñar, para amar, yo necesito el amor de Jesús Para vivir, para reír, en esta tierra de pecados y dolores Para soñar, para amar, yo necesito el amor de Jesús Para soñar, para amar, yo necesito el amor de Jesús